hola a todos bienvenidos al canal el día de hoy les traigo esta receta deliciosa son unos panecitos de masa hojaldre rellenos con queso y dulce de guayaba están deliciosos la masa hojaldre yo la compré ya preparada la encuentran en cualquier supermercado o en tiendas de materias primas para extenderla colocamos tantita harina en nuestra mesa de trabajo extendemos con un rodillo a medio centímetro de grosor y cortamos en cuadritos una vez que estén cortados los cuadritos rellenamos con queso filadelfia y ate de guayaba batimos un huevo con la ayuda de un tenedor y pintamos las orillas del cuadro que tiene el relleno para poder colocarle la tapa y que ésta pegue y al momento de que se horne pues no se nos salga el relleno ni se nos abra muy feo el pan presionamos para que peguen y con la ayuda de un tenedor el cual revolquen tantita harina nos ayudamos para presionar bien bien las orillas y evitar que se nos abra cuando se esté horneando en la parte de arriba también pinchamos como una cruz para que no nos explote el panecito y lo colocamos en una bandeja la cual también le puse harina para que no se me vaya a pegar que igual la masa tiene mucha mantequilla pero pues más vale para este momento no olvidemos tener el horno encendido ya precalentándose barnizamos los panecitos por encima para que agarren ese doradito tan bonito y a mí me salieron cinco piezas con medio kilo de masa hojaldre llevamos al horno como les dije precalentado a 180 grados por 15 minutos vean nada más ahí ya tenían aproximadamente nueve minutos haciéndose están bien rápido y vean el resultado súper bonitos y aparte deliciosos se los recomiendo con un cafecito con un vaso de leche fría porque ahorita el calor está intenso espero que les haya gustado la receta nos vemos en el siguiente vídeo no olviden regalarme su like y suscribirse si aún no lo han hecho saludos y bendiciones para todos nos vemos en el siguiente vídeo bye